Hablando de familias, o sea, de carreras que tienen que seguir y despegar, quisiera hacer un hincapié en la familia Muñiz, donde está el coque y toda esta familia. El más chavito, Axel, le está yendo muy bien en la música. Ya lleva un rato, de hecho, hace como un año vino a visitarnos acá. Estaba presentando un sencillo. Ahora decidió incursionar más en lo urbano y tener una gran colaboración. Vamos a ver esta recomendación. Si tú quieres reggaetón, dale. En busca de forjarse un renombre por su cuenta, Axel Muñiz, quien se encuentra esta semana en nuestra recomendación musical, continúa trabajando en el lanzamiento de nuevos temas e interesantes colaboraciones. Tal es el caso de su más reciente sencillo, titulado Mi Vicio, el cual realizó en compañía de Joey Montana y el propio Axel nos cuenta cómo se originó este proyecto. La idea surge de trabajar con Joey Montana gracias al productor Ettore Grenzi, que es muy amigo suyo. Le mostró la canción, le gustó muchísimo y, bueno, estamos ahora juntos en esta canción y para mí es un honor poder cantar con él. Después de haber trabajado con Joey Montana y con Eva Ruiz, me gustaría trabajar con cualquier artista con el que puedas fusionar diferentes formas de pensar, los diferentes tipos de voces, que eso es algo importante, porque siempre quedan cosas muy, muy padres. El 2018 ha sido un gran año para el joven cantante, quien ya pudo lanzar los videoclips de otros temas, de los que nos compartió detalles, además de la idea central de su sencillo Mi Vicio. Estoy muy contento con estas canciones que acaban de salir, Te esperaré, Keep My Cool y Estás con Alguien. La verdad, los videos están increíbles, los grabamos todos en Argentina y, bueno, invitarlos a que las sigan escuchando en todas las plataformas digitales y ahora Mi Vicio, que es mi nuevo sencillo. La trama de Mi Vicio es para esa persona que te tiene como loco, así que escúchala ya y dedícasela a ella. Por ahora se encuentra explorando una faceta de su carrera en donde ha podido compartir el micrófono con otros exponentes de géneros distintos y nos habló acerca de la clave con la que él lleva a cabo dichas colaboraciones. Creo que lo importante para colaborar con otro artista es primero tener la canción y buscar exactamente la voz que le podría aportar mucho a esta canción y, bueno, yo estoy abierto a las posibilidades de escuchar nueva música de diferentes artistas. Por último, Axel mandó un mensaje de agradecimiento para todos sus fans que han impulsado su carrera profesional. Ahora que ya pudieron escuchar estas nuevas canciones que hemos estado sacando, estoy, la verdad, muy contento, muy emocionado por hacer más música. Estoy componiendo, sigo haciendo cosas nuevas para llegar a todos los oídos de ustedes y agradecerles por escuchar mi música. Siempre les mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Para Blabla Show, Carlo Vanegas. Tú y yo haciendo lo prohibido, hoy nos van a censurar. Tú eres mi vicio y no te puedo parar mi vicio. Y tus labios lo quiero más y más. Ven y dame más. Y dame por el espíritu. Me encantó, porque la verdad es que, como bien dijiste tú, los Muñiz se van siempre a la parte como romántica. Él es un género distinto a toda la familia. Pues, tan padre. Y si checan las canciones que ha sacado Axel, que son varias, como que ha picado varios géneros. Le ha ido muy bien, ¿eh? Yo creo que vamos a seguir escuchando mucho sobre Axel Muñiz, pero, mientras tanto, vamos a un reporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!